Daniel Mancini titular en la victoria de Larry Salónica sobre el AEK Atenas. El futbolista de Arroyito estuvo entre los once que eligió Germán Burgos para enfrentar al siempre difícil AEK en el Estadio Olímpico de la capital helénica. Por la continuidad de la ronda campeonato, la cuarta fecha de un torneo que hace tiempo, mucho, ya lidera y domina el Olympiacos, el equipo de Mancini se enfrentó al AEK, un rival siempre difícil. Los goles del partido los marcaron a los 20 de la primera parte Luis Palma para el Aris Salónica, que se ponía en ventaja. Lázaro Rota puso el empate transitorio a los 28 minutos de la primera parte también para los locales. Lucas Pacheco le dio la victoria al equipo de Mancini a los 52 minutos de partida. Buen triunfo para el Aris Salónica. Buen triunfo también y buenos minutos en cancha para el Nano Mancini, que jugó 81 minutos en total y que es un hombre fundamental ya para varios entrenadores que han pasado en el Aris Salónica. No solo para Germán Burgos, sino para los entrenadores anteriores. Cada vez que Daniel le juega, el Aris Salónica genera fútbol. El equipo del Nano, que suma 14 triunfos, 8 empates y 8 derrotas, ahora tiene 50 puntos y quedó en el tercer lugar. Como decíamos, el Olympiacos está liderando con una ventaja más que interesante. Tiene 70 unidades. Gran desafío para el próximo fin de semana. A partir de las 13.30 horas de nuestro país, el Aris Salónica jugará de local, nada más y nada menos que el clásico de esa ciudad, de Salónica ante el PA-O-K.